Hola a todos, en un vídeo anterior a este, el número 1 de esta serie dedicada al alimentador de teléfonos móviles para la reparación cuando tenéis el problema de que cuando estáis intentando reparar un teléfono móvil y hay que tener retirada la batería para poder acceder a la parte interior por lo tanto no tenemos forma de cómo poder alimentar el teléfono ya os comenté, ya visteis cómo se puede adaptar a hacer un pequeño alimentador sencillo para conectar a los pines de la batería pues nada, vamos a ver este vídeo número 2 que es una mejora del anterior un par de cosas que se pueden hacer para mejorar dicho circuito el circuito que os presentaba era un circuito muy básico compuesto por un alimentador, dos diodos, una resistencia y un diodo LED indicador de funcionamiento pues nada, vamos a ver un par de cosas más que se pueden implementar para mejorar el circuito y en un vídeo número 3 pues ya veréis el montaje ya definitivo con una tercera mejora que se puede implementar y el encapsulado de todo el circuito en termo retráctil pero bueno, vamos a dedicar este al número 2 el número 2, el esquema mejorado es este se compone de los mismos componentes que tenía el anterior ya os he hecho un esquema en condiciones con los dos diodos LED, la resistencia, el LED, la toma para el voltímetro, la toma auxiliar y vamos a implementar un diodo LED y una resistencia de entrada que en caso de cortocircuito nos indicarán de que todavía queda voltaje en el alimentador de que tenemos un problema, el LED verde estará apagado debido al corto que he mencionado a un posible problema en el teléfono, problema en las pinzas de salida el LED verde se nos apagará y el rojo quedará tenue indicándonos que tenemos un problema pues nada, es una pequeña mejora que he realizado os he hecho esta documentación y nada, una documentación auxiliar indicando los diferentes componentes los valores que tienen que tener esto lo podéis descargar del mismo vídeo o de la página web pues nada, el circuito básico anterior era este tal como visteis he montado ya uno un poco más elaborado para que se pueda ver más fácilmente y nada, vamos a ver ahora la primera mejora que se le puede hacer al circuito la primera mejora sencillamente es colocar la resistencia y el LED a la entrada de alimentación del circuito de esta manera podemos determinar si en el momento de que se nos cortocircuitan las puntas de salida por un accidente o por una avería en el teléfono nos quedamos sin alimentación pues nada, incluiremos un diodo LED rojo he elegido el rojo porque utilizar otros colores como por ejemplo el verde, el amarillo o otros colores que podamos tener dan problemas a la hora de alimentar el diodo el voltaje que queda a la entrada del circuito es tan pequeño es de apenas 1,72 voltios aproximadamente por lo tanto es un voltaje tan pequeño que otros diodos no se encienden o apenas se encienden los mismos el diodo rojo es el que se enciende un poco más tenuamente pero al menos se puede apreciar de que hay un problema por lo tanto el rojo ya os digo es el más adecuado una resistencia de 100 ohmios en este caso y nada, vamos a colocarlo a soldarlo en el circuito y posteriormente lo probaremos ánodo hacia la parte de la resistencia hacia el positivo cátodo hacia la parte negativa pues nada, damos un pequeño punto de soldadura calentaremos ligeramente el terminal del diodo y soldamos el mismo giraremos para que lo podamos ver a posteriori para que se vea adecuadamente damos el punto de soldadura del positivo del ánodo y ahora la segunda mejora que vamos a hacer ya tal como os comentaba en el circuito anterior que era dejar una toma de alimentación una toma de muestreo para un polímetro para un voltímetro en este caso ya tengo preparado un conector molets con dos cablecillos los molets se utilizan en diferentes aparatos a lo mejor en algún electrodoméstico los podéis encontrar o en alimentadores de ordenador en fuentes de alimentación podéis encontrar algún tipo de conector igual o similar que os puede servir la idea es que las puntas del polímetro se puedan conectar en el mismo y queden firmes permitiéndonos poder trabajar con comodidad pues nada vamos a soldar dicho conector y ya podemos hacer una nueva comprobación del circuito acercaremos un poquito más la cámara ya que siempre me comentáis que gusta el ver el tema de la soldadura más en detalle y nada en este caso realmente las soldaduras que realizo no son las soldaduras definitivas son unas soldaduras que para poder filmar te permite poderlo realizar con mayor comodidad con mayor rapidez pero ya digo ya para las definitivas pues has de perder un rato más y hacerlas en condiciones ya tenemos uno ahora soldaremos el segundo cable y estará listo damos un toque de estaño y ahí le tenemos ya soldado y nada ya tenemos nuestro circuito preparado para poder comprobarlo sacamos el mismo alimentamos el circuito si está todo bien conectado tenemos que tener los dos diodos iluminados tanto el led rojo como el led verde en el momento que nosotros tengamos un cortocircuito a la salida que sería la unión de positivo con negativo el led verde se apagaría pero el rojo tal como veis quedaría funcionando tenuamente vamos a repetir verde y rojo encendidos cortocircuitamos el led rojo queda tenuemente encendido por lo tanto tenemos indicación de que a la salida tenemos un corto no tenemos voltaje pero a la entrada seguimos teniendo un pequeño voltaje si tuviéramos un alimentador de muy buena calidad de muchos amperios el problema de que el rojo se viniera abajo no lo tendríamos aguantaría perfectamente pero tendríamos el pequeño riesgo de que los diodos posiblemente los quemarían los calentarían en exceso y se llegarían a quemar si dejáis el cortocircuito montado durante mucho tiempo entonces digo este problema persiste tenéis el riesgo de quemar los diodos en ese caso de tener un alimentador de muchos amperios de salida no es el caso de este pues tendréis que colocar una resistencia de protección delante de los diodos pero bueno en este caso con alimentadores de baja potencia no es necesario ya digo si fuera necesario que los diodos que los diodos murieran se calentaran y llegarán a cortocircuitar pues hay que colocar una resistencia de protección y nada vamos a ver ya la prueba final del circuito partaremos el soldador para no quemarnos ponemos el voltímetro a punto conectamos vemos el voltaje de salida 3,79 voltios tenemos una posición que la luz no interfiera y ahora ya pues alimentamos uno de los teléfonos por ejemplo comprobamos cuál es el positivo de la batería cuál es el negativo tiene positivo izquierda negativo la derecha en este caso este teléfono solamente necesita dos terminales dos cables ya dedicaré un pequeño vídeo a comentar un poco de por qué algunos necesitan 3 y otros 2 y alimentamos nuestro teléfono que enciende tal como veis nos indica el voltímetro el voltaje que está alimentando en estos momentos al teléfono en el momento que desconectamos el voltaje sube ligeramente y ahora ya el otro teléfono ya para hacer la prueba positivo a la derecha negativo a la izquierda positivo a derechas y este teléfono sí que necesita los 3 terminales si no no funcionaría se nos resiste uno de ellos apenas hay espacio para conectarle enchufamos y ya está arrancando nuestro teléfono reduce ligeramente el voltaje tal como veíamos y en caso de que al conectar los cableados como hablábamos antes hiciéramos un corto nos quedáramos con 0 voltios a la salida el LED tal como hablábamos nos indicaría de que tenemos el problema de que el circuito se nos está saturando se puede quemar por lo tanto que tengamos cuidado que revisemos que es lo que está pasando pues nada espero que esta segunda mejora la segunda revisión os guste os puede servir de ayuda y nada en un próximo vídeo la revisión número 3 con una última mejora que me comentasteis que se podía realizar el circuito que la veáis y ya veremos el encapsulado final de todo el conjunto para que veamos como se le podía dar un acabado final espero que os haya gustado un saludo para todos